Por otra causa, con Ana Pastor, por más dinero. No, no, es que yo siempre voy a tener causas judiciales abiertas. No, no, ya lo sé, ya lo sé, pero le voy a explicar por qué. La probabilidad es altísima contigo. Pero, pero, no, no, es altísima, claro, porque yo me la juego, porque me dedico a la investigación y a la información. Claro, y porque tenemos en este país una constitución que avala, pero que es normal, usted sabe por qué no se la juega, porque usted no tiene dos millones de suscriptores en España. Este país avala la libertad de expresión. Pero insisto, es que yo entonces soy el malo siempre. Usted es incapaz de disculparse y usted es incapaz de decir, ¿Has ganado el juicio? Es verdad que me equivoqué. Ni con una sentencia del Supremo. ¿Pero dónde tengo que ir? ¿A Gandalf? ¿A Rey Dios? ¿A que me diga te perdono por tus pecados? A ver usted con Rubén y Per. Que tenemos en este país, que incluso la jefatura del Estado, la libertad de opinión y de expresión. Bueno, y por eso tengo el antebrazo fracturado. Que lo tiene la democracia. Tengo el cuerpo amoratado y el brazo fracturado, porque en este país se puede uno expresar libremente. Seguro que sí. Seguro que sí. Dicho lo cual, yo creo que el socialismo... Yo creo que este programa se estudiará en las facultades y en las universidades en el futuro en España para demostrar lo que es, de verdad, el virus psicológico, que es el socialismo. Que es lo que usted está demostrando de aquí. Eso es un virus. Señores, espectadores, tengan cuidado porque... De la cica. Si ustedes no hablan a sus hijos de política, vendrá alguien de izquierda a hablar por usted. O sea, el pluralismo político es un virus para el señor Alves. Y usted puede ver hoy en este programa la enfermedad mental que eso es. Y la democracia es un virus para el señor Alves. No, no, el pluralismo de la democracia no. Pobre Trevijano. Si lo oyera que encima estuviera usted diciendo eso. Bueno, una socialista defendiendo a Trevijano. Esto es maravilloso. Esto es apoteósico. Partido político.